¿Qué es la escoliosis del adulto? Dentro de la escoliosis del adulto hay dos tipos. Esta primera que les muestro es un paciente que tiene escoliosis en la infancia y que poco a poco ha ido progresando en edad adulta, se llama evolucionada, y que ha empezado con una radiografía con escoliosis y a medida que ha ido pasando la vida ha ido aumentando esa escoliosis. Y tenemos otra que es la más frecuente que es de aparición de nuevo. Son pacientes que nunca han tenido escoliosis, pero cuando llegan a una edad empieza la degeneración discal y empieza a torcerse, como ven ahí, la espalda. Todo el mundo tiene una discopatía degenerativa a lo largo de la vida, pero si el disco se disminuye de altura de manera homogénea, solo disminuimos en altura, y si el disco se achata, como vemos ahí, de manera simétrica.